Producores, Santi Estebar, Producores, Santi Estebar Y ahora sí, sonando, lo nuevo, Primicia, Primicia Y la voz del maestro, Luis Herrera, escucha Inspiración y ritmo, Eris Cabrero Y de la Fuma Dorada, de la Casa de los Grandes Éxitos se llama Chalene Studios, siempre y no, Van Tom ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? Yo no sé lo que te vi, ni de que te enamoré Lo único que sé que nunca me supiste amar Una vueltita, otra vueltita ¿Por qué no encontrarás que no sabes amor como el mío? Le pedirás a Dios que retroceda en el tiempo ¿Por qué no encontrarás que no sabes amor como el mío? Ay, te lamentarás, porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos de lo bueno que pedí Ay, te lamentarás porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos de lo bueno que pedí No sé lo que te pasó Y por qué me enamoré de ti Pero que no te preocupes que supiste amar Pero algún día vas a llorar Porque es todo mal que se hace en esa vida Vamos a brindar por la felicidad, muchachos Para el agente de Radio Fiesta Y las palmas arriba, quiero ver todo el mundo Enciendo la mano, palmas arriba, palmas arriba Bailas que bailas, goza que goza Los amo, brindisía ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes valorar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes valorar? Yo no sé lo que te amo si no sabes valorar? Yo no sé lo que te vi ni de que me enamoré Lo único que sé que nunca me supiste valorar Bailando ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? El que no levanta la mano es un aburrito Oye Melis, yo no sé qué me pasó y sigue No sé lo que me pasó por eso me enamoré tanto de esa mujer Para la gente hermosa de sonido, Turbomix Suena bien, suena bien, suena bien, suena bien Mi gente de Tucumán Turbomix, alzalo la mano, alza la mano Palmas arriba, palmas arriba Palmas que suena, palmas que suena Esa gente hermosa Lubricito, Lubricito Heiser, lo nueve, tiene años Escucha, te va ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? Yo no sé lo que te di Ni de que me enamoré Lo único que sé que nunca me supiste amar Yo no sé lo que te di Ni de que me enamoré Lo único que sé que nunca me supiste amar Para mis amigos El barrio P13 Barrio P13 Muchachos Vamos a probar No será el tiempo ¿Por qué no encontrarás Hay un amor como el mío? Ay, te lamentarás Porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos De los buenos que te di Ay, te lamentarás Porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos De los buenos que te di Producores 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 Andi Seba Sonido Turbo Mix Dímelo Poder Que me Te pedirás a Dios Que retrocedas El tiempo Porque no encontrarás Hay un amor como el mío Te pedirás a Dios Que retrocedas El tiempo Porque no encontrarás Hay un amor como el mío Ay, te lamentarás Porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos De los buenos que te di Ay, te lamentarás porque nunca me amaste Vivirás en los recuerdos de los buenos que pedí Lo nuevo se llama No sé lo que pedí pero de ti me enamoré